¿Qué es la Carta de Santiago? ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Queridos amigos, vaya lea esta Carta de Santiago, más concreta que cualquier otra cosa, queridos amigos. Más clara que el agua, imposible. Entonces, queridos amigos, Santiago hoy nos invita y nos dice Y justamente porque dice Ustedes, hay muchos que piden Pero dice piden mal, ¿por qué? Y porque simplemente están viviendo para ustedes mismos. Ustedes se encierran en sus egoísmos. Ustedes buscan simplemente su provecho. Y eso es entonces lo que después nos lleva a la pobreza, nos lleva a vivir indignamente. Todos estamos llamados, queridos amigos, a vivir como criaturas en la dignidad de los hijos de Dios. Pero si hoy estamos aplazados, Y porque tenemos muchas injusticias, mucha pobreza, no se ve entonces aún, queridos amigos, eso que todos deseamos, salir adelante como comunidad, Donde todos nos podamos respetar, amar, respetar lo que nos pertenece a todos como comunidad. Eso es lo esencial. La conversión de cada uno de nosotros, donde cada uno tiene que poner lo suyo, Donde cada uno tiene que sentirse dentro de la libertad de los hijos de Dios, Es para que después nosotros pensemos en el bien de la sociedad, En el bien de nuestra comunidad. Así que, ¿qué es lo que era? Yajenduponáquico, yañandésina, Santiago. No es precisamente las pasiones que combaten en sus mismos miembros. Ustedes ambicionan, y si no consiguen lo que desean, Es porque matan, envidian, y al no alcanzar lo que pretenden, Combaten y se hacen guerra entre ustedes. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.